Este 2015 pasará a la historia porque la Virgen del Carmen saldrá dos veces en procesión. Uno de los desfiles será el tradicional del 16 de julio. El otro será una procesión extraordinaria que tendrá lugar el 23 de octubre, fecha en la que se conmemora el 25 aniversario de su nombramiento como patrona de Estepona y alcaldesa mayor de la villa. La procesión extraña de la Virgen del Carmen ha sido ya autorizada por el Obispado de Málaga y su organización será uno de los principales retos de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad, elegida democráticamente por los hermanos hace apenas una semana. El 23 de octubre el Obispado de Málaga nos ha concedido ya la procesión extraordinaria, el mismo día que cumple los 25 años de patrona. Quiero decir al pueblo que nos lo han concedido, pero desde Monterroso hacia Guadalobón, es decir, nuestro distrito parroquial. Nosotros hubiésemos querido que procesionara por todo el pueblo, por todas las calles del pueblo. Pero nada, no ha podido ser, el Obispado lo ha visto a cinco vinientes y así va a ser. Pues es uno de los grandes proyectos que vamos a llevar a cabo, la conmemoración del 25 aniversario del patronajo. La procesión discurrirá por el distrito parroquial de la Iglesia del Carmen, comprendido entre la avenida Juan Carlos I y Guadalobón. En 1990, la Virgen llegó a las puertas del Ayuntamiento para recibir el bastón de mando, que cada 16 de julio luce en su trono. Hace ya algunos años, la casa consistorial fue trasladada desde su ubicación anterior en la Plaza Blas Infante hasta su actual emplazamiento en el puerto, precisamente dentro del distrito parroquial.